Paz, como un volcán por dentro. Nadie sabe lo que es poder amarte. Tienes que sentir lo que hay dentro de mí. Oh, oh, oh. Dime que todo es realidad. Todo es realidad. Amor, yo no me doy si lo hago por los dos. Nuestro amor, nuestro amor, no, 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 no podrán vencer. No, 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 no. Amor, yo no me doy si lo hago por los dos.